Imagina una mujer de 27 años que ha empezado con una sensación de entumecimiento en el brazo derecho y tras dos, tres días acude al médico explicando que empezó por la mano esta sensación y que se ha ido estenciando a todo el brazo y ahora parece que está estabilizada. El médico le pregunta y dice ella que recuerda que hace un año o al menos muchos meses tuvo un episodio similar en el brazo izquierdo que duró cuatro o cinco días, pero después fue cediendo poco a poco y desapareció, aunque a veces sí que aún nota en el brazo izquierdo también una sensación como extraña, como a veces de cosquillío y en ambos casos ha empezado por las manos y se ha ido extendiendo al resto del brazo. La pregunta es, ¿puede esto ser una esclerosis múltiple? Una chica de 20 años acude a la consulta porque hace unos días empezó con visión borrosa, pero dice que ahora está viendo doble. Esto le preocupa mucho y en la exploración se ve también que tiene unos movimientos horizontales como rápidos hacia un lado de los ojos. Un hombre de 30 años acude a la consulta porque ha notado que últimamente cuando se ducha con agua caliente tiene visión borrosa, se le nubla la vista y cuando acaba de ducharse y vuelve a una temperatura normal, la visión vuelve a la normalidad. Un hombre de 40 años acude muy preocupado al médico porque cada vez que inclina el cuello hacia adelante, nota como una descarga eléctrica que le va desde la zona cervical por toda la espalda hacia las piernas. Y esto le tiene preocupado porque nunca ha tenido ni dolores de cervicales, ni de espalda, ni de las piernas y tiene un trabajo que es más o menos sedentario y no tiene que hacer esfuerzos ni ha notado ningún dolor con ningún movimiento. Y le llama mucho la atención este síntoma. En los cuatro casos la analítica general y la orina daban resultados normales, las hormonas tiroideas también eran normales, la vitamina B12 y el ácido fólico también tenían niveles normales y la vitamina D en tres de los casos eran normales, pero en el último tenía un nivel de vitamina D en sangre más bien bajo, claramente bajo. ¿Podrían ser estos cuatro casos debidos a esclerosis múltiple? Sí, podría ser porque de hecho a esta enfermedad se la llama enfermedad de las mil caras porque es muy variable la sintomatología con la que se presenta y también la intensidad, es muy heterogénea. Esto depende del nivel de lesión que haya en el sistema nervioso central y la zona que se haya lesionado dentro de este sistema nervioso central. Por supuesto, estos casos que he comentado podrían también ser debidos a otras causas que hay que investigar, pero una opción que hay que tener en cuenta es la esclerosis múltiple. ¿Qué es la esclerosis múltiple? Lo podríamos comparar con un sistema eléctrico, con una red eléctrica en la que empezará a haber partes en las que los cables se pelaran. El aislamiento externo empezará a desgastarse, incluso en algunas zonas llegará a dañarse la fibra del cable, la fibra que lleva el impulso eléctrico. Esto daría lugar a problemas en las máquinas que dependieran de este flujo de electricidad. Empezaríamos a tener fallos. Y estos fallos dependerían según los cables que estuvieran dañados o que estuvieran pelados. En el caso de la esclerosis múltiple es algo parecido. Tenemos el sistema nervioso que sería como nuestra red eléctrica que en zonas del sistema nervioso central, es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central, empieza a haber lesiones en estos nervios, en estas fibras nerviosas, de forma que la periferia de estas fibras, que es un aislamiento que se llama mielina, empieza a deshacerse, empieza a lesionarse y deja al descubierto estas fibras nerviosas. Y esto hará difícil la transmisión del impulso nervioso. Y en algunas ocasiones, lo que debe pasar es que incluso la fibra nerviosa se lesione. Esto dará lugar a síntomas dependiendo de dónde haya atacado la enfermedad. Hemos dicho que es en el sistema nervioso central, esta enfermedad inflamatoria crónica. El sistema nervioso central incluye el encéfalo, que tiene el cerebro, el tronco del encéfalo y también el cerebelo, que controlan funciones muy importantes, tanto voluntarias como involuntarias, incluso cognitivas, muchísimas funciones, y también la médula espinal, que va por dentro de la columna vertebral. Entonces, los síntomas dependerán de qué partes estén lesionadas. Y por otra parte, es también una enfermedad autoinmune, porque esta desmielinización, esta lesión que se produce por este aislamiento que llevan las neuronas o las fibras nerviosas, se produce porque hay células defensivas de nuestro organismo que interpretan que esta mielina, que este aislamiento que llevan estos nervios, es algo extraño y lo ataca, y se produce esta inflamación. Con el paso del tiempo, podría llegarse en algunas zonas a lesionarse la fibra o el nervio propiamente dicho. Y se llama la enfermedad esclerosis múltiple, porque con el tiempo se dejará unas zonas de cicatrización o de fibrosis, por eso se llama esclerosis, y múltiple, porque puede haber múltiples lesiones. ¿Cuáles son los síntomas de la esclerosis múltiple? Ya hemos dicho que los síntomas y la intensidad son muy diversos, por eso la llaman la enfermedad de las mil caras, y que suele presentarse de una forma progresiva, a lo mejor en un mes, y después mantenerse y al cabo de unos meses ceder. Puede ser de una forma más suave, incluso sin tratamiento, cede, o puede presentarse de formas más dramáticas o más intensas. Ya digo que varía según las personas. Los síntomas dependen de dónde se afecta el sistema nervioso central por estas placas de desmialización. Por ejemplo, si se afecta la sensibilidad, es típico que aparezcan síntomas como, por ejemplo, entumecimiento o cosquilleos o sensación de quemazón en alguna de las extremidades. Normalmente suele ser en el lado derecho o en el lado izquierdo, por ejemplo, en la pierna o en un brazo, aunque puede pasar en cualquier parte del cuerpo, por ejemplo, en el tronco. Después puede haber otros síntomas, como por ejemplo, de afectación de la médula espinal, como por ejemplo, el signo del hermite, que es este que he comentado en el último caso, en el que una persona se quejaba de cuando inclinaba la cabeza hacia adelante, le daba una descarga eléctrica que le iba por toda la espalda hacia las piernas. Esto podría tener otras causas, pero es típico de la esclerosis múltiple. Después, otros síntomas que también se pueden presentar, si se afecta, por ejemplo, la zona del tronco cerebral, puede dar lugar a disartria, que es dificultad para hablar. A veces hay una habla que se llama habla escándida, que quiere decir que la persona sin quererlo va pronunciando cada sílaba y lo hace involuntariamente, que es debido a esta lesión. Puede tener dificultades para tragar, porque se afectan los nervios que controlan este reflejo. Puede afectarse también el nervio óptico y por eso puede aparecer esto que hemos comentado en algunos de los casos de visión borrosa. Y puede aparecer incluso esto del nystagmus, que son movimientos rápidos, rítmicos, que son más rápidos hacia un lado, que pueden ser horizontales, verticales, pueden ser rotatorios, por afectaciones de los nervios que controlan los músculos del ojo. Incluso esto puede dar lugar a esto que llamamos visión doble, que es uno de los casos que hemos comentado. A veces incluso con dolor en el movimiento de los ojos. También se pueden afectar vías motoras, de forma que la persona pueda empezar a tener dificultades para moverse, puede tener debilidad, puede tener fatiga, puede tener incluso espasmos, contracturas musculares, temblores. Entonces, por ejemplo, el temblor intencional, que es cuando vas a mover brazo para agarrar algo, lo que ocurre es que empiezas a temblar cuando tienes intención de, por ejemplo, coger un vaso, un bolígrafo, lo que sea. También puede haber ataxia, que quiere decir una dificultad de coordinación de los movimientos. Por ejemplo, en las piernas al caminar, a veces hay personas que empiezan a decir que tienen como una especie de sensación de mareo y lo que tienen no es mareo, sino que es una ataxia y esta dificultad, cuando la haces una exploración al caminar, también en casos extremos podría dar lugar a parálisis, conforme esto fuera evolucionando mucho, a cabo de normalmente muchos años. Después también puede haber afectación del sistema nervioso autónomo y esto da lugar a síntomas, por ejemplo, intestinales, síntomas en la vejiga urinaria, problemas al orinar o problemas al defecar y en algunos casos también puede dar disfunciones en el área sexual. También hay síntomas cognitivos con relativa frecuencia que son afectaciones del pensamiento, de la capacidad de juicio o afectación de la memoria. Normalmente son síntomas leves, a veces van asociados con apatía o con falta de atención. Y también puede haber trastornos emocionales con cambios de estado de ánimo, pero sobre todo con depresión, que puede ser por la enfermedad, pero a veces puede ser reactivo, una reacción a la situación en la que se ve la persona y esto le causa tristeza e incluso una situación depresiva importante. ¿Cuál es la causa de la esclerosis múltiple? Se sabe que se debe a una reacción autoinmune del organismo contra esta mielina que recubre las fibras nerviosas, pero no se sabe lo que desencadena esta reacción autoinmune. Y se habla de factores genéticos y ambientales, factores genéticos, pues genes codifican algunas proteínas que están, parece ser relacionados, pero también que seas mujer, que tienes dos o tres veces más posibilidades que si eres hombre. También el grupo étnico normalmente es más frecuente en personas que son de blancas del norte de Europa. Si este suelo origen tiene más posibilidades que si son afroamericanos o que si son de origen indígena americano o si son asiáticos. Después también tenemos los antecedentes familiares, la posibilidad de que tengas esclerosis múltiple dentro de la población general es de un 0,5% aproximadamente, pero si tienes un progenitor o un hermano que tiene esclerosis múltiple, esta probabilidad sube a un 1% aproximadamente. Es decir, que hay un componente ahí familiar que puede influir. En cuanto a la edad, entre los 20 y 40 años, pero podría pasar a cualquier edad. El pico sobre todo es entre los 20 y 30, pero aunque podría pasar a cualquier edad, en niños sería muy raro. En cuanto a enfermedades autoinmunes, también pueden relacionarse y aquí también por eso hay como un factor genético. Por ejemplo, afectaciones de tipo tiroiditis que tiene un componente autoinmune, por ejemplo, la psoriasis, diabetes mellitus tipo 1, enfermedad inflamatoria intestinal. Toda esta serie de enfermedades van más asociadas a la posibilidad de esclerosis múltiple que se pueda añadir. En cuanto a factores ambientales, por ejemplo, infecciones que combinadas con el factor genético podrían desencadenar la esclerosis múltiple. Por ejemplo, el virus de Epstein-Barr, que es el que causa la monoclesis infecciosa o enfermedad del beso, que tengo un vídeo en el que hable del tema. También en climas de tipo templado, sobre todo en el norte de Europa y también en la parte sur del hemisferio, o sea, las zonas que están más cerca del polo norte y del polo sur. En el sur sería, por ejemplo, la parte de Nueva Zelanda o la parte del sur de Australia. Y en Europa sería la parte, o en América, la parte que está más al norte. También se ha relacionado con déficits de vitamina D y también por falta de exposición al sol, que como sabemos están relacionados. Normalmente las personas con vitamina BD más bajas suelen estar asociados a un riesgo de enfermedad más grave. Y también el tabaquismo y la obesidad, el sobrepeso. Ambos están relacionados con mayor riesgo, pero también con una peor evolución. Por eso se recomienda dejar de fumar y controlar el peso y cuidar la dieta y la alimentación. ¿Cómo evoluciona la esclerosis múltiple? De cuatro maneras diferentes, aunque la más frecuente es el patrón remitente recurrente. Consiste en que va cursando con brotes y después de cada brote la persona se recupera, pero va quedando con más secuelas después de cada brote. En las zonas que hay entre los brotes queda como estabilizado. A veces se puede recuperar un poquito. Esto varía según las personas y estas fases que hay de estabilización entre cada brote pueden durar meses o años. Estamos hablando sin someterse a ningún tipo de tratamiento. O sea que el más frecuente es este, el patrón remitente recurrente es el más frecuente con diferencia. Después está el patrón progresivo secundario, que es como el anterior, hay brotes, pero a partir de uno de los brotes empieza a empeorar gradualmente. O sea que ya no iría a brotes a partir de ese punto. Está también el patrón progresivo primario, que no va con brotes, sino que desde el principio empieza con síntomas y va empeorando gradualmente conforme va pasando el tiempo. Y después hay un cuarto patrón que sería el menos frecuente, que es el patrón progresivo recurrente, que empieza desde el principio empeorando gradualmente, pero de vez en cuando hace algún brote y empeora todavía más. O sea que este sería el menos frecuente y el peor. ¿Cómo se diagnostica la esclerosis múltiple? Se hará por los síntomas que explica el paciente y los signos neurológicos que se evalúan en la exploración médica y después por el resultado de la resonancia magnética en el que se verán placas de desmianización en el sistema nervioso central. Normalmente se considera diagnóstico cuando ha habido dos brotes y también cuando además en la resonancia magnética hay dos zonas de placas de desmianización. Por supuesto, también se pedirá una analítica con hormonas, vitaminas, lo que se considere oportuno y también se pueden hacer otras pruebas complementarias, como por ejemplo punciones lumbares y otro tipo de pruebas según el tipo de lesiones que se encuentran para valorar este tipo de lesiones, pero también para hacer un diagnóstico diferencial, que esto significa descartar otro tipo de enfermedades que nos pueden confundir, que pueden ser enfermedades neurológicas de otro tipo o pueden ser, por ejemplo, infecciones del sistema nervioso central, que haya un acceso cerebral, que haya un tumor o un cáncer, que haya malformaciones de los vasos sanguíneos en el cerebro, en el sistema nervioso central, que todo esto se tendrá que valorar con todas estas pruebas. ¿Cuál es el tratamiento de la esclerosis múltiple? En los brotes lo que se utiliza son corticoides por vía intravenosa o por vía oral y esto disminuye la intensidad del brote y su duración. Si esto no funcionara, que suele funcionar, pero si no funciona se puede utilizar la plasmafelsis, que es una especie de diálisis en la que te sacan la sangre, digamos que la limpian en el sentido que eliminan los autoanticuerpos que están dañando tu mielina y vuelven a introducir esta sangre, que si no han funcionado los corticoides, esto suele funcionar. En el caso de tratamiento de mantenimiento o en estas formas progresivas se utilizan otros tratamientos, como por ejemplo el interferón beta, el acetato de glatidamero, el natalizumab y otros que son anticuerpos monoclonales. Hay una larga lista, que cada vez hay más medicamentos, entonces hay que individualizar el tratamiento a la persona en concreto. Quiero decir que estos tratamientos son más efectivos, cada vez funcionan mejor, pero también son más agresivos y tienen más efectos secundarios. Y por consiguiente hay que valorar el beneficio-riesgo, es decir, a una persona que a lo mejor no le haga falta, pues no se le va a poner un tratamiento que sea muy agresivo para evitar que sea peor el remedio que la enfermedad. Después es muy importante también todo lo que es la terapia ocupacional, la fisioterapia, la rehabilitación, tratamiento psicológico o psiquiátrico en el caso de que hiciera falta y tener en cuenta que es una cuestión multidisciplinar, que ha de ser un equipo el que lleve a la persona y hacer un tratamiento individualizado. Y si tiene cualquier duda, ha de preguntar a este equipo para que le den las respuestas basadas en la evidencia científica que sean más adecuadas para la persona en particular. Muchas gracias, cuídate y hasta el próximo vídeo.